Ya me he tomado unos tres o cuatro cafés, así que si me tomo otro puede que salga de aquí como el correo. ¡Camarero! ¡Cañaquí! Hoy me he acercado al centro en busca de piso, que está la cosa un poco complicada, así que he venido a la calle del Contubernio 49, que he visto un anuncio en internet, pero no pone muy claro qué piso es el que se alquila, así que voy a ver si hay algún vecino amable que... ¿Me puede informar? Ah, mira, está aquí el portero. ¡Hola! Pero yo no soy el portero, soy Antonio Recio, mayorista en Olimpio Pescado, parece mentira. Encantado, Antonio. Genesi, oye, que he visto un anuncio en internet de un piso que se alquila, pero no indica cuál es. Pues es que no es ninguno, aquí no se alquila nada, aquí está todo lleno, sold out. Sí, lo he visto en la página... Bueno. No lo has visto bien, venga. Vale, vale, vale. Madre mía, me voy, me voy. Vaya como macho al portero. Ay, voy a preguntar aquí, al del bar. Hola, perdona. ¿Sabrías decirme cuál es el piso que se alquila? Sí, bueno, hay uno que se alquila por 3.000 y pico euros. ¿Tú cómo andas de...? Hombre, a ver, yo trabajo ahora en Prime Video, pero 3.000 me parece un poco... Hombre, si trabajas en Prime Video hay billetes, ¿no? Bueno, si me lo puedes enseñar. Bueno, yo te lo enseño. Venga, vamos. Hay que echarle billetes. Hombre, fíjate, 3.000 euros... Sin amueblar. Te puedo coger, es así, porque... Claro, 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 sí. Te vas a encontrar muy rápido, muy a gusto y la confianza es importante. Sí, la confianza es muy importante. Ya veo que sois... Bueno, el portero no era muy amable. Yo sí. A ver, voy a picar por aquí a ver si hay alguien. ¿Decente? ¿Hola? ¿Hola? ¿No hay nadie? Voy a ver en el otro rellano. Ay, mira, por ahí está. Por ahí está la escalera. ¿Perdona? Calma ahí. Hola. Hola. Estoy buscando un piso que ponían que se alquilaba en internet. 4.000 euros. No tenemos. ¿4.000 euros? ¿Y me habían dicho abajo 3.000? No, 4.000. 1.000 para mí. 1.000 para ti. Bueno. ¿Quién sale a mí? ¿Cómo? Sale a mí. Yo soy más de lomo embuchado. Lomo embuchado también tengo. Es que ya he desayunado. Yo solo estaba buscando el piso. Bueno, pues nada. 4.000 euros. Si me vas dando a mí el dinero, yo te lo reservo. No los tengo aquí. 5.000. ¿Pero me acabas de decir 4.000? Pues ahora son 5.000. Pues no querés hablar a mí. Pues me voy a buscar entonces el dinero y ahora te lo traigo, ¿vale? Muy bien. Bueno, parece ser que es muy difícil encontrar piso aquí. Yo ya no sé a quién más preguntar. A ver aquí. Hola, perdona. ¿Vivís aquí? Sí. Sí. Oye, es que estaba aquí preguntando por pisos, pero parece que está complicada la cosa. ¿Que quieres vivir aquí? ¿Pero tú por qué quieres vivir aquí? Por aquí en el centro, no. Por la zona. ¿Tú eres propensa a las adicciones y eso? No. Igual te iba mal, ¿eh? Sí. Yo no me metería. Las compañías no son muy buenas. O sea, porque hablas de este edificio. Sí, de este, de este. Con tu Bernio 49. El barrio es estupendo, pero los vecinos y tal son un poco peculiares, particulares. Las tapas. Las tapas de ese bar, buenísimas. Sí, buenas. Entonces, como que huya un poco de aquí, ¿no? Vamos, mejor que no te metas. Puedes hacer lo que quieras. Nosotros no hemos dicho nada porque aquí la gente... Vale. Es que aquí en las paredes, oye, mejor no hablar. Es maravilloso. ¿Sí? Es maravilloso. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Suerte, suerte. Pues nada, me voy a otro lado. Pues nada, me voy a otro lado.